¿Cómo están Cracks? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes de Cracks MX. Una vez oficial su llegada a la presidencia deportiva de Cruz Azul, Jaime Ordeales habló sobre su regreso a la máquina. Me halaga esta gran oportunidad de seguir continuando el trabajo que vienen haciendo Álvaro Dávila y los jugadores y el cuerpo técnico de muy buena manera. Y bueno, pues tratar de buscar con todas las ganas del mundo, con toda la ilusión, una décima estrella para esta institución y si se pueden muchas más. Mientras que Álvaro Dávila se despidió asegurando que motivos personales lo hicieron renunciar. La verdad es un momento difícil, triste para mí, pero bueno, todos los ciclos se cumplen. Esto era algo que ya habíamos platicado desde el principio, que era un proyecto a un determinado tiempo y pues cuestiones personales he tenido que adelantar un poco esta decisión. Pero pues les quiero decir que ha sido para mí en verdad un privilegio, un orgullo poder participar en este proyecto. Ante la salida de Álvaro Dávila, Juan Escobar no había podido firmar su extensión de contrato con Cruz Azul como estaba planeado. Pero varios reportes señalan que por la noche, Escobar y el recién llegado Jaime Ordeales firmaron el acuerdo y el defensa paraguayo renovó por tres años más. Según el periodista Ignacio Suárez, Alexis Vega no renovará contrato con Chivas. El columnista de Récord señala que el atacante piensa terminar su contrato en diciembre y después irse libre a Europa, citando fuentes cercanas al jugador. Mientras tanto, en España Jesús Corona comienza a recomendar a Vega. Le preguntaron sobre qué otro mexicano debería llegar al Sevilla y el Tecatito destacó a Alexis. En este momento la verdad es que han salido muchos de los jóvenes. Está por allá Alexis Vega que está punteando en México, dijo Tecatito a el desmarque de Sevilla. En la madrugada de este viernes, Rayados llegó a Monterrey tras su participación en el Mundial de Clubes. En el aeropuerto solamente los esperaba una persona que con mantas y gritos le reprochó especialmente a Javier Aguirre y Rodolfo Pizarro. Lo más importante es lo que viene después de demostrarnos a nosotros mismos que no nos conformamos y que ahora estamos de vuelta en los primeros planos del fútbol mexicano y eso es lo que queremos seguir afianzando, dijo Diego Coca, entrenador del Atlas sobre el buen momento de los rojinegros. En la liga de expansión terminó la jornada 7. El líder Tapatío recibió a Tlaxcala. Coyote se adelantó con gol de César Aguirre, pero el Chevy Martínez empató para la filial rojiblanca. El marcador no se movió y dividieron puntos. Por su parte, el Atlante recibió al Tampico en el Estadio Azulgrana. El partido fue cerrado y el marcador no se movía, pero en tiempo de compensación, Duilio Tejeda remató un tiro de esquina para darle la victoria a los potros de hierro. Esta noche inicia la jornada 5 del torneo en la Liga MX. A las 7, Mazatlán recibe a Tijuana, mientras que a las 9, el líder Puebla, se mide al sublíder Atlas. El Jimmy Lozano cree que tarde o temprano Johan Vázquez será titular con México. Es raro porque Johan viene haciendo bien las cosas con el Genoa, pero también conozco bien a Martino y sé que lo tiene contemplado y en el momento oportuno lo echará al ruedo nuevamente. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides suscribirte a Cracks MX. Yo soy Lesslie y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!